Traders, ¿cómo están? Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de SpeedUp Traders, donde pueden venir a aplicar y usar nuestro dinero con solo un proceso de 120 dólares, con cuentas empezando con 25 mil dólares. El día de hoy estamos haciendo un, ¿cómo se dice? Follow-up en español. Follow-up. Seguimiento del proceso de Jair. Si ustedes se acuerdan, creo que el primer video lo grabamos en el auditorio en Bogotá. Se grabó, sí, en Bogotá. ¿En paralelo? No, no, no. Estaba en Bogotá y tú estabas en Medellín. Ah, ¿era online? Sí, fue online hace varios años ya. Entonces, he hecho un currículum y aproximadamente hace como dos, tres semanas estoy en vivo. ¿Alguna experiencia antes de empezar con el trading, antes que empezaste con nosotros? No, no, nunca tuve experiencia. Por eso tenía como dudas al principio, quería buscar la mejor academia. La estropella. La conseguiste. Sí, sí, sí. El segundo fue el año pasado en Buenos Aires. El segundo fue, sí. Ya está muy cerca ese momento de subir a dos contratos, siendo lo más objetivos posible. Siempre pensando en buenas decisiones y evitando toda la parte emocional y todo lo que me pueda influir en el trading. Y ahora ya estamos, ¿cuántos años desde que empezaste? Alrededor más de tres, más de tres años ya con todo esto. Obviamente a mí me gusta hacer las entrevistas de todos los traders y más que todos los seguimientos también porque, bueno, cualquier persona puede ir en vivo un día y sacarlo del estadio, ¿cierto? Pero ya tres años, dijiste. Sí, sí, más de tres. Ya tres años es un poquito diferente, ¿de acuerdo? Yair, para que las personas que no te conocen, dígales quién eres, de dónde eres y por qué querías hacer el trading. Ok, yo soy Yair Bello, soy de Bogotá, Colombia, actualmente viviendo en Buenos Aires por cuestiones académicas. Inicié en el trading alrededor de hace tres años y medio, casi cuatro, porque quería un acercamiento hacia todo lo que tiene que ver con los mercados de capitales. Todo arrancó en una clase de finanzas y desde allí quería saber y poder participar realmente con mi propio dinero en la bolsa de valores, pero finalmente arranqué con los mercados de futuros. Arranqué con Marcelo, con la academia de Marcelo y luego de cierto tiempo de tener esa consistencia en simulación, fui en vivo y ya, bueno, llevo más de tres años así. En este proceso. A mí me gusta mucho la historia de Yair, porque él es uno de los más traders, más traders conservadores, ¿se dice? De los traders más conservadores. De los traders más conservadores que hemos tenido. Él empezó haciendo solo una cosa, un trader, lo más simple de todo y pudiste hacer como dos o tres retiros de la cuenta, ¿cierto? Sí, sí, así va. Después de ahí, ya el año pasado pasó a dos contratos, a dos posiciones, ahorita va a pasar a tres. Sí. Y ahora está empezando a operar más mercados, ¿sí? Ahora más que todo las divisas de futuros. Sí, sobre todo. En los últimos meses, bueno, yo diría que casi un año, estoy haciendo trading en lo que son los futuros de las divisas. Y allí he llevado a cabo una estrategia que fue testeada previamente para buscar lograr, buscar un poco más de beneficios y sobre todo diversificar en otros mercados, conocer y crear nuevas estrategias para poder compartirlas con todos los traders de la academia de ETA. De los cinco mercados, me dijiste ahora que miras, para que lo tengan claro, no es Forex, es Futuros del Forex. Sí, es el derivado, el producto financiero que es derivado del Forex, pero no es actualmente el Forex. El franco suizo, ¿qué más? El franco suizo, el Y japonés, el futuro del euro y el futuro de la libra y el IES, claramente. ¿Cómo? Cuéntale a todo el mundo el cambio que tuviste que hacer o la diferencia entre operar solo un mercado y cambiar a operarlos todos. Porque inicialmente empezaste con el euro. Sí. Y después ahí ya empezaste a agregar más. Sí. Entonces, explica a todo el mundo ese proceso para que ellos puedan saber. Bueno, lo primordial es partir de la idea de que cuando se tiene la consistencia, que es un estado mental, logramos mudarnos y poder aplicar una estrategia y esos conocimientos técnicos y nuestras habilidades de gestión emocional a otros mercados. Partimos de la base de que podemos configurar nuestras gráficas con los mismos parámetros con los que quizás operamos los mercados iniciales en los que vemos en DTA. Y desde allí simplemente es un proceso de adaptación de lo que sería una gestión de capital con un riesgo moderado y con una gestión de beneficios que permitan rentabilizar este dinero. Y luego viene el proceso de decidir, de la toma de decisiones, de en cuál de estos mercados posicionarse. Y déjame interrumpirte un momento. ¿Por qué el otro mercado que empezaste a operar, por qué el euro, el euro USD, acuerde, del futuro del Forex, no el Forex, y no, por ejemplo, el Nasdaq o el petróleo? ¿Por qué ese mercado? Bien. Bueno, sobre todo va muy de la mano con lo que tiene que ver con la personalidad de cada persona. Iniciando debemos definir nuestro perfil para invertir en todo lo que tiene que ver con las oportunidades para rentabilizar nuestro dinero. Debemos definir si somos conservadores o si somos agresivos. Este tipo de mercados te permiten seguir por ese camino de ser conservador porque son mercados que son más tendenciales y tienden a no sufrir movimientos erráticos durante el día. Entonces, al ver estas características de estos mercados, me incliné más por operar los futuros de estas divisas, con el fin de ir acostumbrándome a operar en un plazo quizás mayor al inicial, porque en el IES muchas veces nuestras posiciones suelen demorar inclusive hasta cuestión de segundos, mientras que con este mercado puedo ir realizando otras cosas mientras la posición va en desarrollo, lo que me permite tener y desarrollar una objetividad a la hora de gestionar mi riesgo para poder tomar más beneficios. Esta es una actividad que la encamino precisamente para que en un futuro logre realizar un trading un poco más a largo plazo, que me permita desarrollar demás proyectos que claramente están dentro de mi planificación personal. Ya que estás en Argentina y Argentina está una hora delante de Nueva York, de pronto parte de la razón que viniste del euro es porque lo puedes ver más temprano en la mañana. Sí, también, también eso es una de las razones porque hay momentos donde los mercados tienen su mejor volumen, su timing casi que perfecto para poder tomar las mejores decisiones y estando justo aquí en Argentina el horario puede cambiar un poco. Hay durante el año un periodo donde abre hasta dos horas, con dos horas de diferencia, estamos partiendo de que abre casi a sobre el mediodía. Entonces, bueno, ya a esa hora se han realizado ciertas actividades antes que quizás pueden disminuir esa concentración que necesitaría y por ende estos mercados, estos futuros de divisas me animan a poder buscar esas oportunidades en horas más tempranas de la mañana. Ejemplo, el futuro del euro es un mercado que se está moviendo desde los horarios que empiezan a abrir las diferentes bolsas de Europa. Una de las cosas que a mí me encanta de ti es que eres muy disciplinado, como Jim, o sea, Superman. Entonces, Jair no se suela sacarse de lo que se plantea y lo hace. Y una de las cosas que Jair hace muy bien es no sentirse mal porque si otra persona hace un millón de dólares en un día, él sigue con su proceso y hace lo que siempre decimos, no es ganar un millón de dólares al día, es solo ganar. Entonces, todo este tiempo al principio, corrígeme si estoy errado, 20, 30, 40 dólares al día es al principio, después 50, 100, 150. Ahora, de pronto, subió el rango otra vez, 150, 200, 300. Pero empezó con lo poquito, o sea, solo así. Comparte con todo el mundo cómo tú manejaste este tema porque yo creo que en este negocio eso es lo que daña mucho la psicología y la cabeza de los traders. Que ven la gente que ya tiene 5, 10, 15 años de experiencia ganando tanto dinero, ellos piensan que lo van a hacer mañana. Entonces, habla de ese proceso que tú manejaste, cómo lo sigues manejando ahora con otros mercados para que ellos puedan entender un poquito porque al final del día, antes no estabas ganando mucho, pero ahora sí está facturando bastante. Entonces, comparte eso con todo el mundo. Bueno, lo ideal y lo que yo siempre logro compartir con todos los traders y con todos nuestros estudiantes de DTA es vivir el proceso personal. Cada persona tiene unos objetivos propios, tiene sus diferentes sueños y lo ideal es bajar el trading a ese plano personal y lograr día a día cumplir con lo que deberíamos hacer para encaminar todo este proyecto del trading hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. Este tema del dinero claramente puede ser perjudicial cuando iniciamos a pensar en dinero cuando estamos arrancando con el trading porque resulta que de la noche a la mañana siempre queremos hacer demasiado dinero sobre todo por la cantidad de oportunidades que brinda el mercado. Pero, de igual forma, hay que tener presente que así como tengo múltiples oportunidades de ganar, las mismas oportunidades tengo de perder. Entonces, lo importante aquí es definir quizás esas cifras y luego traspasar esas cifras a salidas y entradas técnicas. Hoy en día, mi trading y sobre todo mi toma de beneficios se basa únicamente en técnica. Ahora compartía con los chicos... Además que te gusta la economía, es fundamental. Sí, también. Ahora compartía con los chicos aquí del NTU en Buenos Aires creo que más de cinco salidas técnicas que utilizo para poder tomar beneficios de acuerdo a lo que el mercado me brinda. Entonces, pasa uno por completo de olvidarse lo que es el dinero y lo que es ese numerito en verde que sale en nuestras gráficas a pensar completamente en hacer bien las cosas, en seguir ese paso a paso para gestionar nuestras salidas con beneficios. Yair, ¿qué más le compartieras con todo el mundo? Tú empezaste desde cero. Sí. O sea, además que te encanta... Venga, venga, venga. Además que te encanta la economía fundamental, todo ese análisis, ¿qué le recomendarías a las personas nuevas? Porque yo creo que en el mundo latino hay un... ¿Cómo te explico esto? La cultura, corrígeme si piensas diferente porque yo creo que tú eres un enigma en el mundo latino. En la cultura latina para mí es contra lo que uno necesita para hacer un trader exitoso. O sea, la disciplina, horarios fijos, entradas precisas. Entonces, para todas las personas que operan o todas las personas que se quieren meter en este mundo, que sean nuevos, ya hablamos del tema que no se enfocan en hacer un millón de dólares al día, ¿qué comentarías sobre eso? Porque de todas las personas que yo he visto en mi vida, en la experiencia del trading, tú has sido como Jim, uno de los más disciplinados de hacer nunca fallar lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué recomendación le darías a la gente respecto a eso? Bueno, mi recomendación es reflexionar muy bien sobre lo que queremos lograr con el trading y a partir de eso establecer un plan de acción es lo único. Y sobre todo, ejecutarlo, porque de nada nos sirve planificar algo y estructurar algo, escribir algo cuando no tomamos acción todos los días. Yo creo que eso es todo. Jair se tiene que ir porque se no va a perder la clase de la maestría. Entonces, ahorita subo la gráfica de él para todos ustedes en Instagram. Si tiene más preguntas, déjalos ahí en el comentario. Igual, Jair, tengo mucho amor y aprecio por... ¡Jair, jair, jair, jair!